y mi hermano entró con ese nerviosismo no me va a pasar nada tranquilo, tranquilo porque mientras más me pregunta más me va a poner nerviosa, tranquilo que Dios tiene todo bajo control no es fácil que te den una noticia de esa índole tú estando a 33 mil pies de altura bendito sea el Señor aterrizamos tan pronto aterrizamos ya estaban los bomberos, las ambulancias esperando cuando de momento aterrizamos, gracias al Señor salió la mujer que estaba manejando el avión y digo se ha encendido una luz aquí en el monitor donde estaba indicando que había humo y se estaba calentando en manera exagerada el avión y el protocolo mío es que yo tengo que buscar tierra la más cerca que quiera la más cerca y la más cerca fue bullinha y allí te empezaron y como siempre hay gente que cuando dijeron eso ah no, pero sigue tú tienes experiencia empezaron entonces a criticar gente alguien que no entiende muchas veces de que Dios te está librando de algo Dios te está librando y muchas veces vamos en contra de todas esas cosas aterrizamos empezaron entonces la gente a quejarse a decir nos saquemos de aquí pongo en otro avión pero mira la hora que es porque no avanza que es lo que está pasando y empezaron la gente a criticar y criticar y decir tantas cosas estuvimos allí como 10 horas hermano como 10 horas hasta que lo dieran en el hotel ese avión no podía despegar el mismo cuando el mismo avión iba a despegar entonces yo dije señor todo está en tu mano por eso yo mi persona cuando me mando a uno de esos aviones yo me encomiendo a Dios porque lo único que yo sé es que yo voy a entrar ahí yo no sé si yo voy a salir pero que es bueno cuando usted está bien delante de Dios que sea que pase lo que pase usted está seguro que si algo pasa usted va a estar seguro si vivimos para él vivimos y si morimos para él pero no todo el mundo está preparado para eso en esta nave el viento estaba soplando las olas se estaban levantando y la marca se estaba destruyendo poco a poco pero que bueno cuando hay un hombre de Dios como Pablo aleluya que siempre da ánimo cuando empiezan a azotar esa tormenta el Dios el ángel de Jehová estaba conmigo y me habló eso no es cualquier cosa ¿sabes? a mí cuando me dicen Dios me dijo mira yo me quito yo no si Dios no ¿me están entendiendo? el ángel de Jehová pasó le digo ¿sabes qué? nadie 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 va a perecer ahí que bonito solamente Pablo era el único que le sentía el Señor el resto eran presos pero lo más que me llamó la atención es que por causa de él Dios también cuido a los demás muchas veces nosotros no sabemos de cuántos peligros Dios nos ha librado a nosotros muchas veces caminamos en la calle el que viene a plan no se sabe si el mismo enemigo le ha cogido la mente para hacer daño pero como estamos bajo la cubierta de Dios Dios nos guarda Aleluya porque el enemigo maquina la mente de hombre y le pone planes y trampas para destruirlo ¿sabes? bendito sea el Señor pero por eso es bueno que nosotros siempre estemos preparados con Dios que estemos bien ante la presencia de Dios viviendo una vida recta delante de Dios porque aquí esto no puede ser mire solamente un disfraz aquí no puede haber un enchape de Cristo de que uh somos cristianos lo que nosotros le damos a Dios tiene que ser genuino Gloria a Jesús empezaron entonces a sacar todo lo que había en la barca a ver si por lo menos podían arreglar el asunto pero la tormenta seguía bendito sea el Señor hasta que mire pasaron casi catorce días bajo yo no sé mire yo no sé cómo pasó eso ahí yo no sé cómo era la forma de esa barca lo que yo sé es que Dios estaba con él y lo llevó a un puerto seguro lo cuidó y lo guardó en medio de esa tormenta gracias a Dios por un hombre llamado Pablo un hombre que cogió las cosas de Dios con seriedad al día antes era un perseguidor pero se encontró con Dios y cambió por eso cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios es difícil que usted se aparte de Dios por eso es bueno que cuando aquí llaman para que usted aceste a Dios mire hágalo de corazón y no pase déjame pasar para que no no si usted viene y abre su corazón a Dios con sinceridad entra a Dios entra el Espíritu Santo y su vida cambia tiene que cambiar su vida la vida que usted llevaba no puede ser igual bendito sea el Señor porque dentro de usted hay un ser santo me están entendiendo el Espíritu Santo es santo y ese vive dentro de mí vive dentro por eso que cuando muchas veces le queremos fallar es aleluya como que algo aleluya quiere explotar dentro de nosotros de que no acabo no le falle a Dios no lo hagas bendito sea el Señor porque no redascuche el que vive dentro porque él es santo y por cuanto él es santo él quiere que también tuviera una vida santa ante Dios bendito sea el Señor y cuando muchas veces nos desviamos y así empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan muchas veces le pedimos perdón a Dios pero no es un arrepentimiento de lo que hicimos por eso es que volvemos y fallamos en lo mismo llevamos años en lo mismo y no nos podemos levantar ¿por qué? porque no te has arrepentido de hacerlo aleluya gloria por eso ese ser que vive de nosotros es el que nos guía nos redargulle él nos guarda siempre está con nosotros él es el que nos libera muchas veces cuando vamos manejando al día queremos llegar primero se forma un tráfico es porque Dios permitió que te metieran ese tráfico porque por donde tú me ibas a coger ibas a tener un accidente pero muchas veces nosotros no entendemos esas cosas muchas veces Dios nos quiere liberar y nosotros queremos coger nuestro propio camino de irse la palabra de Dios ¿cómo es que tú tienes que vivir ante Dios? y muchas veces hacemos lo contrario entonces decimos necesito que Dios me hable gloria a Jesús y llegaron a una isla bendito sea el Señor después todo ese naufragio Dios guardó ninguno de ellos pereció bendito sea el Señor porque cuando Dios habla para todo eso nos falla cuando Dios habla nos falla hace años que Dios le está diciendo a casa de Dios y puerta del cielo que esto se va a llenar ayer cuando estaba en un high park lo decía de cada rato usted sabe que yo le creo a Dios pastor aunque todavía veamos bancas aleluya yo le creo a Dios aleluya porque él fue el que habló y si Dios que va a tener que vamos a entrar al templo lo vamos a tener a alguien Dios tocará aleluya tenemos que arrancar en este año mire ya olvidándonos aleluya del peso muy bello por un poco más que ustedes eso no lo va a dañar sabe bendito sea el Señor tenemos mire aleluya que que arrancar en este año o que vamos a hacer de nosotros pero Dios ha hablado y le creo a Dios le creo a Dios porque todavía no ha pasado nada yo no sé tampoco me pongo a pensar yo siempre digo yo le creo a Dios cuando será ese momento no sé pero yo le creo a Dios bendito sea el hombre aleluya por eso es que estar constante en la oración hay que acercarnos muchas veces aleluya vemos la panga vacía y nos desanimamos pero a Dios habló Dios le habló a Pablo y dijo que ninguno iba a aparecer a perecer mire y en esa tormenta si yo estuviera ahí adentro yo le dije tú sabes que todos vamos a morir tal vez si yo estuviera ahí bendito sea el Señor cuando Dios habla mire escríbelo póngale fecha póngale hora porque lo que Dios habla se cumple ahora cuando la emoción del hombre se mete aleluya cuando la emoción del hombre se mete o se mete porque ya conocemos lo que está pasando y empezamos a hablar y que aparentemente es parte de Dios lo que hacemos es turbar a la gente cuando hablamos por lo que sabemos ya vive Jesús y de eso hay mucho y de eso hay mucho por eso yo he dicho que hay que afinar nuestros oídos para aprender a conocer cuando es que Dios habla nunca falla hasta el día de hoy no ha fallado ni fallará bendito sea el Señor cuando entraron a esta isla estaba haciendo mucho frío parece que empezaron a recoger una leña para encenderle calentarse aleluya y dice bendito sea el Señor que mientras Pablo la recogía una víbora se le enganchó en la mano o no se hace con el brazo una víbora todos sabemos que las víboras son venenosas y que a la vez que nos muerde con esos dientitos pasan ese veneno y ese veneno coge todos nuestros nervios ¿verdad? y poquito a poco poquito a poco hasta que los mata muchos de los que estaban aquí vieron lo que estaba pasando con él y se asombraron porque se va a morir con esa picada que le dio a esa víbora dice que caminó él con la víbora ahí agarradita y la sacudió en el fuego yo digo espérate entonces quiere decir que esa víbora le tiene miedo al fuego víbora símbolo de sataná fuego presencia de dios aleluya gloria a dios y que bueno cuando usted está con dios mire ahí al día cuando usted está con dios al día al agua se queda tranquilo y usted resuelve lo que esa víbora hizo mire la víbora lo soltó y muchos estaban esperándonos ya mismo se va a hinchar ya está cambiando de color como que lo veo medio padre usted sabe cuando hay gente que le ponen días a las personas a este yo le voy a dar a las seleccionaron de qué de directora de qué tres días tres días a las seleccionaron yo he oído y yo he visto y yo sé le doy tres días le doy un mes hay gente hay gente que nos tienen nos ponen y diga tú vas a ver a esa vamos a la luz la gente dice que empezaron a decir este se va a hinchar este le va a pasar algo aquí porque no fue nada fue un pifo que lo pico pero para sorpresa de ellos cuando vieron que Pablo la sacudió se quedaron por el ¿quién es el pifo y quién es este hombre bendito sea el señor que aún esa víbora lo pica y él sigue como que nada ha pasado hoy en día literalmente nosotros no nos encontramos con víboras nos encontramos con cosas peores que víboras aún en las iglesias víboras que nos muerden que no nos quieren soltar gente que nos tienen el ojo a ver en qué le vamos a fallar a Dios para venir a correr no mire ella fachó tiene que hacer algo gente está pendiente a todo